Vamos a conversar ahora con Daniel Barros, que es el gerente del Hotel Horizonte, anfitriones de esta fiesta que se ha organizado con la Unión de Comerciantes Industriales por el motivo de la cuarta edición del programa Compromiso Social. Felicitaciones, Daniel. Muchas gracias y muy orgulloso de recibirlo en nuestra casa, a semejante cantidad de autoridades, amigos, ya somos todos amigos acá en San Lorenzo, los conozco por la UCI, por las comisiones que participo, y bueno, cada vez que vienen algunas reuniones, conversamos de todo un poco. Además, ustedes no lo ven, pero estamos en el parque, estamos detrás del hotel, en el parque que da justo al río, con lo cual las vistas, los buques pasando, toda una vista hermosa, una noche espectacular, una temperatura muy linda, especial para estar a la intemperie como estamos. Realmente privilegiado el lugar que tiene el hotel, el parque, el lugar que tenemos de evento, y bueno, una noche magnífica, ¿no? Que todos esperábamos, con la concurrencia de casi 50 empresas. Casi 50 empresas que, como lo vieron en otras imágenes, recibieron cada uno su recordatorio de este evento, que reconoce el compromiso que nos han enseñado, la diferencia entre responsabilidad y compromiso, asumir el compromiso, que usted también, el Hotel Horizonte, también ha tomado su compromiso. ¿Y cómo es? A ver, describilo. No, formamos parte, colaboramos con toda la comunidad, somos parte del cordón industrial, acogemos a toda la gente de la zona. Es un hotel que tiene 20 años de antigüedad, así que es uno de los hoteles tradicionales de aquí de San Lorenzo. Y bueno, en todo ámbito, con todo tipo de eventos, estamos presentes siempre. Y aparte, llenos también, cada vez que los fines de semana es largo, también San Lorenzo se llena. Gracias a Dios, y tenemos muy buena concurrencia los fines de semana. Hablando de fines de semana, mucha concurrencia, me acordé del primer torneo de pesca, fuiste uno de los principales organizadores, y se viene otro, porque fue un tremendo éxito, se viene otro para el próximo año. ¿Cómo va a ser? Bueno, después de la gran concurrencia que hubo en agosto, el 17 de agosto, que se hizo un torneo de pesca de costa, pensamos hacer uno nuevo ahora en marzo, para Semana Santa, que va a estar muy bueno, 17, 18 de marzo, calculamos, con dos eventos, uno de costa y otro embarcado. Y ya hay muchísima gente interesada, hay gente que se quiere inscribir, y faltan todavía tres meses, ¿no? Estamos para eso. Tan exitoso resultó el tema del torneo de pesca, que la gente ya se quiere inscribir, y todavía estamos hablando recién. Y ya están haciendo reservas para venir al Galo Hotel, porque son cuatro días que pueden venir un fin de semana largo, entonces, bueno, en su momento los esperaremos, y como siempre, van a ser bienvenidos. Muy bien. ¿Algo más? ¿Un saludo? ¿Un agradecimiento? El agradecimiento a toda la gente que ha venido, que realmente todo el mundo nos ha felicitado, yo quiero felicitar a los organizadores, en definitiva. Nosotros hemos puesto un granito de arena, la casa, y bueno, y la buena voluntad. Y encima, casi como una despedida de año, porque estamos muy próximos a la fiesta. Ya estamos, casi todos estamos haciendo el brinde de fin de año, así que aprovechamos la oportunidad para saludar a todo el mundo, y muchísimas gracias. Gracias, Daniel Barros. Es el gerente del Hotel Horizonte, y nos ha tratado especialmente bien, él mismo se ha encargado de atender, que no todos los gerentes lo hacen, a los invitados, a las autoridades, a los empresarios, ha estado en cada detalle. Muchas gracias y felicitaciones por eso.